La sede El Agua Un clásico periodístico Una marca registrada Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas Con 40 años de trayectoria periodística Raquel Darwech los invita a su casa La sede El Agua Van 40 años y bueno, de esto el tiempo pasa Pero uno persevera en el oficio de preguntador Preguntadora, porque estamos con mujeres muy feministas En este caso estoy recibiendo a la senadora Silvia Nanel de Frente Amplio ¿Cómo estás Silvia? Un gusto Raquel, un honor estar contigo No me digas que como carrera también, senador carrera también te formaste mirando mis programas Por supuesto, solo que no desde Rivera, desde Colonia Desde Colonia Andamos por ahí en la vuelta Porque mirá que bajas, hasta 30 y algo aguanta Aguanta, pero después de 20 y pico no saben quién es Nadie Ah, no, no, pero yo estoy lejos Perfectamente No, podía ser mi hija Silvia, ¿cuánto en la política? Bueno, te podría decir que si consideramos que hacer política es medio que tratar de cambiar la realidad Te podría decir que desde hace mucho En la política partidaria hace bastante menos Vos sabés que yo asumí la banca que dejó Carolina Cosa al ser electa intendenta de Montevideo Veníamos de trabajar con Carolina en la campaña del 2019 Que obviamente habíamos empezado un tiempito antes En esos tiempos del 2019 Que fue como hacer una cuestión intensiva de política Porque tuvimos las internas que llevaron al 2019 Después tuvimos octubre Después tuvimos el ballotage de noviembre Después nos preparamos para las municipales que iban a ser en mayo Que nunca fueron en mayo Y terminaron siendo en septiembre Así que fue ahí como un periodo intenso Y bueno, y terminó dando Directa senadora, ¿no? Diputada Sí Es interesante eso, ¿eh? Sí, creo que es bastante peculiar Pero no por mérito propio De ninguna manera Bueno, pero después hay que saber restar Bueno, sí Eso yo tengo que confesar Que para mí era un mundo completamente nuevo Pero yo soy laburante Yo soy una laburante, Raquel Yo me considero De la vida Sí, una persona que con trabajo Yo trato de hacer siempre lo más digno y lo mejor posible Lo hice durante todo el tiempo Que me tocó trabajar de otra cosa Y después, bueno, con esta responsabilidad mucho más Claro Empresaria también, ¿no? Sí, sí Trabajé mucho en tiempo en la industria del software Y por ahí, por el 2008 Inicié mi propia empresa en ese sentido O sea que, en definitiva, siempre trabajé mucho Y ahora lo que en definitiva creo que tuve que hacer Fue como reencauzar Esa energía Y entender que había que ponerla desde otro lado No desde... Más aburrido, menos atractivo Más desafiante Más peligroso Mira todo lo que te digo Sí Todo eso Todo eso Pero también desde un lugar de responsabilidad diferente No desde el lugar, digamos, de la responsabilidad individual No desde el lugar frívolo De estar y punto No, y desde el lugar diferente en cuanto a la responsabilidad De lo que tiene que ver de repente la actividad privada Hay un lugar en el Senado que es un lugar de representación En definitiva, ¿no? Que como vos decías Yo soy bien consciente que la gente votó a Carolina Cose No a Silvia Nani Pero en el entendido de empezar a funcionar como un equipo Había que también que transmitir eso Tranquilos que vamos a seguir trabajando duro Y también en equipo Y eso yo creo que no hay forma de hacerlo Si no es con mucho trabajo Y ustedes dos son muy tecnológicas, ¿no? Bueno, sí ¿Es casualidad eso también? Bueno, quizás fue... De hecho fue como la excusa del encuentro primero Porque en realidad yo me encontré con Carolina En una misión comercial que Carolina inició Yo lo que no me acuerdo es si era presidenta de Andele en ese momento O ministra O ministra de industria Y yo estaba en el directorio de la CUTI De la Cámara Uruguaya de Tecnología y de la Información Y lo cierto es que pegamos muy buena onda de entrada Hasta ahí no se conocían No, hasta ahí no nos conocíamos Y... Hicimos como una cuestión de sintonía Te diría prácticamente inmediata Y no solamente de sintonía personal Sino más bien de sintonía en la forma de ver las cosas En cómo encararlas En cómo llegar hacia determinados lugares No por el hecho de llegar Sino en el cómo llegar Qué ir construyendo mientras uno va yendo, ¿no? Y bueno Y después fue que Carolina me invitó a unirme al equipo de campaña Y acá estamos Acá estamos Conversando con Raquel Darwech Estás en un montón de comisiones en el Parlamento Sí, como siete creo que sí ¿Siete? ¿Y en algunas presidentas? Sí ¿De comisión? Sí, sí, sí ¿De género, no? Ahora tengo Derechos Humanos y Equidad de Género Me tocó presidir Educación en el primer periodo Presidí Ciencia y Tecnología Y ahora creo que el año próximo me toca Industria Es un trabajo bien interesante el trabajo de las comisiones De las comisiones, ¿no? Que mucho se pierde La sociedad no rescata eso Sí, porque viste que lo que queda Porque ahí es donde recibís directamente a los involucrados de Segunda Temática Exacto Y donde se trabaja en términos de buscar acuerdos y reacciones y bueno y este y vamos y escuchás y modificás Este es un trabajo bien interesante Donde además los funcionarios del Palacio tienen como mucha interacción Los secretarios, la parte jurídica Es un mundo bien interesante ¿Tenés hijos? Tengo dos, Marcos y Pedro Marcos de 21 y Pedro de 22 que ya cumple 23 ¿Desde qué edad los tenés? Y Marcos tenía casi dos y Pedro tres y pico, casi cuatro ¿De allá de Colonia? No, 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 de acá de Montevideo Sí, de acá de Montevideo ¿Y llegaron a tu vida así? Llegaron a mi vida de una forma tan linda Pero no son hermanitos Son hermanos Ah, qué bueno Son hermanos Yo fui a uno de los hogares en los que en ese momento trabajábamos haciendo varias tareas Yo trabajaba en ese momento en una empresa grande de informática Y fui a sacar fotos porque estábamos preparando el día del niño Y necesitaba saber dónde íbamos a donarles una biblioteca con un montón de libros Y necesitaba saber dónde iba Entonces fui a sacar fotos más o menos de dónde la poníamos Y bueno, nada, y entré y vino una cosita chiquitita Así, corriendo de este lado Y se trepó por acá Y di dos pasos más y vino otra cosita por acá Y se trepó por acá Y nunca más se bajaron Esa es la historia Creo que nos elegimos, definitivamente Sí, sí, sí Sí, sí, creo que sí Creo que sí Y elegimos todos los días ser una familia Qué impacto, ¿no? Sí, sí, a mí me cambió la vida Yo no me acuerdo cómo era antes Es un cambio de mirada, de construcción de la familia tradicional Sí, y de mirada en lo personal también De esas cosas de repente que uno dice Voy a hacer esto, lo haré de esta manera Si lo hago de esta manera ¿Qué les queda a los gurises para después? Como enseñanza y como imagen, ¿no? Creo que fue bien Y bueno, y después Todos los sustos que uno no sabe qué hace Qué va a hacer con los hijos ¿Estaba sola en ese momento o no? Sí, 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 en ese momento estaba sola En ese momento estaba sola Eso es Fue un aprendizaje Los gurises se enseñan Sí, hay que hablar Yo adoro a la gurisa Adoro a los gurises Adoro a los gurises Y con mis hijos ha sido Yo creo que como todo el mundo Una relación de construcción permanente Y ahora están grandes Y yo de repente los miro y conversamos cosas Y digo Qué gente más linda que son Son divinos, chiquilines Dos gurises adorables Yo el otro día vi que te interrumpían Y tú no... ¿Tenés carácter? Bueno, más o no Y te hacías así Como diciendo A ver, ponga señora vicepresidenta de la república En ejercicio, ¿no? En ejercicio Sí, claro Ponga las... Cada quien desde su lugar Ponga... Ponga... Sí Cada quien desde su lugar Era su lugar Le correspondía Le correspondía La dejaste Sí Sí, sí Me dio como que se enojó ahí Sí Es que lo que pasa Hoy hablábamos de eso De las formas, ¿no? Este... A veces Hay unas formas que... No estamos hablando de Beatriz Arquivo No, no Estamos hablando de la vicepresidenta en ejercicio Este... Hay formas también Que la reacción las termina validando Entonces Este... Yo creo que lo que... Que en ese caso Lo que corresponde Es entender Que todos quienes estamos ahí Estamos representando algo Nadie está ahí Por su mérito personal En definitiva Hay que entender Que se construye Desde lo que... Justamente Desde lo que uno representa Y bueno Y entonces hay que dejar Que cada quien En términos de la representación Que tenga Le haga... Este... Sea digno representante De algo Y si no es Claro Y si no es Que quienes representan Entiendan Que no es esa la forma Lo entiendan Porque... Que te preocupa tanto Los chicos y todo ¿Te parece que Es necesaria una ley Que coloque en 18 años La edad para casarse Los jóvenes? Cuando hoy está en 16 y 17 O no me acuerdo bien Hoy está en 16 Hoy está en 16 Sí, y venimos... Que eso es como... A ver Tú lo miras así Y es como Retroceder en los derechos ¿No? Bueno, así lo hace también Saber la oficialidad ¿No? El oficialismo Sí, el oficialismo Está un poco confundido En algunas cuestiones Pero... Este... A ver Uruguay venía de una legislación De 12 años Para la mujer Como edad mínima Y 14 para los varones Como edad mínima Yo pienso en mis hijos A los 14 años Pienso en una niña De 12 años Bueno Creo que hoy No lo podríamos entender Con la... Con la... Con la conocida Como ley de matrimonio igualitario Que modificó Varios artículos Del código civil Se elevó La edad de matrimonio A 16 años Pero todas las organizaciones Internacionales De derechos humanos Y la... Y la convención Contra todas las formas De discriminación Contra la mujer Establece que Abajo de 18 años Cualquier unión formal O informal Es matrimonio infantil Y... Lo que pasa Es que Antes de los 18 Que es una edad Convención Si se quiere ¿No? Este... Y que está En las convenciones Cualquier otra cosa Impide un desarrollo futuro Sobre todo En las mujeres ¿Y en qué sentido? El inicio De una vida Doméstica Digamos Este... Precoz Muchas veces Es motivo de deserción En el ámbito De la educación Muchas veces Es o causa O consecuencia De embarazos Precoces O abortos O abortos Claro Es un tema Formas de violencia O consecuencias De una forma De violencia Que queda Además invisibilizada Por eso De que Lo que pasa Adentro de la casa No se ve No Y ahí vamos No Claro que no No Lo que pasa Mirá Tanto UNICEF Es como la Convención De los Derechos Del Niño Define como matrimonio Infantil Toda unión formal O informal Donde uno de los dos Cónyuges Es menor de 18 años Eso es Es la definición Eso quiere Uruguay Es estado parte De esas convenciones Lo cual quiere decir Que Uruguay Debería adecuar Su legislación Hacia eso Claro Si yo pongo Una ley Que dice En Uruguay La edad mínima De matrimonio Es 18 años Me estoy refiriendo A las uniones Formales Que son de hecho Aquellas en las que El Estado puede intervenir Directamente En un término Normativo En un término De legislación Pero en ese sentido Que no es menor Se establece Una simbología Que es Hasta los 18 años A los uruguay Se los cuida Son merecedores De cuidado De protección ¿No? De un entorno Que lo cuida Eso es para el Estado Eso es para la sociedad Eso es para todo el mundo Pero el Estado Para todos Para todos Pero el Estado Es quien da Si este proyecto Se vota El Estado Es quien da la señal De decir señores Menos de 18 Acá es matrimonio infantil De todas maneras Hay Y tal como lo dice La convención ¿Es ilegal matrimonio infantil? Bueno, ahí vamos Bueno, ahí vamos con lo ilegal Hay un aspecto En el proyecto de ley Que entre 16 y 18 Se establece Un régimen de excepción Que con la autorización De los padres Es posible el matrimonio Pero como una excepción Pero el Estado uruguayo Que diga Miren, de 18 para abajo Para nosotros Es matrimonio infantil Con esa excepción Lo que vos decís es Y hay países Que han ido hacia ahí Pero nosotros No fuimos hacia ahí Porque entendemos Que con esto solo No basta Y que hay que hacer Una serie De acciones de educación Ahí está Tal es La educación sexual integral Por ejemplo Que desplegar otras políticas Si yo dijera Voy a penalizar Las uniones precoces Ahí me tengo que meter En otro baile ¿No? Pero lo que nosotros decimos es Quedemos de acuerdo Con las convenciones Con la convención De los derechos del niño Estableciendo Como concepto Que el Estado uruguayo Protege A los niños En esa simbología ¿Y por qué nos parece Tan importante? Más allá de las convenciones Internacionales Y que Uruguay Como Estado parte Tiene un montón De observaciones Por no cumplir Con esa parte De la convención En este periodo Lamentablemente Las infancias Y las adolescencias Han quedado Bastante desprotegidas También por señales Del Estado Con el proyecto Mal llamado De corresponsabilidad En la crianza Que de corresponsable No tiene nada Y lo que permite Es levantar medidas cautelares Ante una denuncia De violencia O de abuso Le levantan Las medidas cautelares A quien está denunciado O para el régimen De tenencia O para el régimen De visita Y ahí se producen Los homicidios Y se abre Una caja de Pandora El proyecto Es malo Por su conceptualización Es malo En su implementación Y hoy está provocando Un montón De problemas A nivel judicial Justamente Porque al ser La tenencia compartida Lo primero Que quieren sacar Quienes no quieren pagar La pensión alimenticia Es la pensión alimenticia Por lo cual Están complicando La vida A un montón De familias Pero Fundamentalmente Desprotege A los gurises Y a las gurisas Tuvimos episodios Institucionales Como el episodio Del ex ministro Heber Apoyando A un ex senador De la república Que después quedó Condenado Procesado Por 22 delitos De abuso sexual Violación y explotación De niños En una señal Institucional De yo respaldo A mi amigo Y después La fiscal Nos dice Después tuve que salir A decirle A otras posibles víctimas Que vinieran a denunciar Directamente A la fiscalía Porque estaban teniendo Problemas con la toma De denuncias De la comisaría Por hacerle caso Al ministro del interior Entonces Más allá de las personas Y otras personas Que fueron presas Que estaban armando La operación Osea Más allá De los nombres Que todos sabemos Que estos temas tienen Tenemos que poder mirar Más allá Gente que ya Se fue del país Porque No servía de testigo Pero más allá De todo eso El tema de fondo Es que hay Simbología Que el estado construye A través de sus representantes Que desprotege A los gurises Por lo cual A nosotros nos parece Que si hay simbología Que desprotege Tiene que haber Una simbología Que proteja Y más allá De la practicidad Del pragmatismo De eso Que vaya Como que vaya Lo que vaya cayendo Digamos Como Que sea una medida Claro Exactamente Que sea Una medida simbólica De decir Acá A los gurises Se los protege Este estado Protege A esas gurisas Que de repente Se casan menores de edad Por una Por una situación Familiar Fijate que además Hay números que indican Que no es un problema Del cual Uruguay Este exento Porque Hay un estudio De la Cepal Que dice que las mujeres De entre 20 Y 24 años O sea Una toma muy contemporánea Iniciaron sus relaciones De pareja Antes de los 18 años Una de cada cuatro O sea que no es un problema Del Caribe O del África Subsahariana Es un tema Acá Cuando hablamos De la autonomía económica De las mujeres Cuando hablamos De la inserción De las mujeres En el ámbito laboral Cuando hablamos De las trayectorias Educativas de las mujeres Cuando hablamos De los altísimos Índices de violencia Basada en género Que tenemos Está más Que justificado El hecho De mandar ¿Cuántos votos pensás tener En ese proyecto? Yo espero que salga Por mayoría Deberíamos tener Mayoría De votos En la comisión Integrada De constitución Y legislación Con derechos humanos Y equidad De género Eso Deberían ser Cinco votos De constitución Y legislación Porque es una comisión De nueve Y cuatro De Derechos humanos Y equidad Así que necesitamos Nueve votos ¿Salen todos del frente? No Nosotros somos minoría Por eso Pregunto Espero ¿A quién van a convencer? Bueno Yo creo que no tendría Que convencer a nadie Que estudiando Leyendo Y entendiendo La realidad Uno tiene que votar Por una cuestión De responsabilidad Claro Humildemente Me parece Así que bueno Vamos a ver Bueno Que sea lo mejor ¿No? Con la izquierda Y a los ojos Me dijo un amigo ¿Ah sí? Yo después te digo Porque no lo podemos Decir en cámara ¿No? Bueno Debe servir Debe servir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En cámara? No, no ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? No, la gente ya se lo imaginó Fue y volvió Carolina siempre dice Por nuestras intenciones Por nuestras intenciones Salud Salud Nos vemos amigos Gracias Estoy presentando Y recibiendo Con muchísimo gusto Ella es Nada menos Que Una trabajadora sexual Su nombre es Karina Núñez Muchos de ustedes Ya la conocen Porque es una trabajadora Por los derechos De las trabajadoras sexuales Y demás Muy pero muy aguerrida Gracias Karina Por estar hoy acá No, la agradecida Y la honrada Soy yo Porque para mí Es un gustazo Que me recibas Sí De verte en persona ¿No? Porque una cosa Es verte en la tele Y otra vez Claro, no Y entrevistarte por la tele Sí, pero aparte Vos formaste parte De mi niñez Ay, mi niña Sí Vos A ver, contame Era sentarnos A la tele A mirarte Tele de lámpara A mirarte Y estar ahora acá Sentada con vos Para mí Es un honor Sí, mi amor Para mí también Pero somos amigas De otras actividades Somos de otras actividades Sí Yo inclusive Los acompañé En el PITCNT ¿Te acordás? En el seminario De trabajo sexual Trabajo sexual Sí Contame un poco Cómo ha sido estudiante Sos del interior ¿Sí? Sí Soy nacida En la ciudad De Freyventos Soy orgullosamente Tripera Del departamento De Río Negro Y me crié En Casavalle Acá en Montevideo Hasta los 13 años Más o menos Y luego Pude volver a Freyventos Pero Recorrí Casi toda América Del Sur Y Uruguay Bueno, me lo conozco De palma a palmo ¿Por qué América Del Sur recorriste? Trabajando Yendo a la zafra De los camiones Estuve en Paraguay Bolivia Chile Argentina Brasil Este Y bueno Siempre en camiones ¿Acompañando? No, trabajando Trabajando la ruta Trabajando la ruta Con los camioneros Haciendo zafra Ajá Sí Siempre Toda la vida Fui rutera Trabajé 27 años En ruta Mira Y tres años En whiskería Oíme Y eso de que La familia tuya Las mujeres Tus ancestras También se dedicaron O trabajaron En la prostitución Eso siempre me llamó Mucho la atención Sí, soy la cuarta generación Mis abuelas, mi abuela Y mi madre Fueron trabajadoras sexuales Este Y bueno Una experiencia Yo siempre digo Que soy una prostituta Epigenética Después de que aprendí Lo que significaba El significado Que tiene la epigenética Este Casi toda mi casta Fuimos Gestadas Gestadas Y algunas hasta paridas Dentro de las whiskerías Bien Entonces todos los procesos De gestación Dentro de los vientres De nuestras madres Se realizaron Dentro de las whiskerías Por lo tanto Por más que Buscara algún otro lugar Este De inserción En el que me sintiera cómoda Nunca me iba a sentir Más cómoda Que en un lugar Como un espacio Este Conocido Conocido Intruterinamente Como lo es Este Este Los aprendizajes Que uno tiene Dentro Placentarios ¿No? Sí ¿Y qué se aprende ahí? Yo no sé Lo que se aprende Pero sí recuerdo Que cuando fui más grande Hubieron acciones Y cosas Que yo dije Yo ya estuve acá Reconocí voces Que dije Yo en algún lado La escuché Y bueno Resulta que había Trabajado con mi madre Estando mi madre Embarazada O había ido a un lugar Que iba por primera vez Yo No Tu madre Trabajó acá Conmigo Era dentro de su panza Entonces Este Uno dentro De la De la panza Ya va generando Este Memoria Y bueno Después con él Cuando grande Pasé por esos mismos círculos Porque las trabajadoras sexuales No salimos de los círculos Siempre Siempre giramos En el mismo lugar Las que somos libertas Las que pertenecen a redes de trata Y sobreviven Seguramente Después de que dejan de ser productivas Pasan a ser Algún cachivache Tirado En alguna whiskería Olvidada Pero Las que somos libertas Y podemos andar libremente Por el país Este En mi caso Me tocó Hacer casi las mismas rutas Porque ¿Qué pasa? Las zafras La zafra de raíz La zafra del arroz La zafra de la carne De la vuelta ciclista Son todos los mismos lugares Claro Entonces Vamos siempre a los mismos lugares ¿Tuviste cuántos hijos? Tuve Parí Siete vivos Tuve dos abortos Espontáneos Y hice Veinte abortos Antes de parir el primero Porque nunca quise ser madre Así que crié Los que no pude abortar ¿Porque no Tenías cómodo ¿O ponías riesgo a tu vida? No porque Yo para mí Fui mamá de mis hermanas Ese amor Ya lo habías depositado En tus hermanas No Nunca Que también Trabajaron No Por suerte Pudimos librarlas De que no ¿Porque fue un trabajo Librarlas? Fue muy difícil Salir del círculo Fue muy difícil Este Porque los explotadores sexuales Y las personas de bien Que se apoderan De los cuerpos de las niñas Abundan más De lo que nos imaginamos Y cuentan Con mucha más Complicidad De los entornos De lo que pensamos Y ya lo hemos visto ¿No? Sí Hay algunas cosas A mí por ejemplo Quien me explotó A mí sexualmente Que fue a los 12 años Por un yogur No puedo creer Después de haber salido Un par de veces conmigo Quería salir Con una de mis hermanas Entonces Ahí ya Empezamos a tener Más las relaciones ¿Puedes decir Que lo que te llevó Fue La pobreza La carencia O Que ya estabas Predestinada Ya estaba predestinada Porque en realidad Me resultó Súper sencillo Porque por ejemplo Yo tenía nueve años Nueve años Y no sabía las tablas Nunca había Nunca había visto Un hombre desnudo Enfrente de mí Pero sabía Cómo se desvestían Cómo se desvestían Cómo se desvestían Pero eso lo había aprendido En la panza de mi mamá O de chiquita Con ella No porque O no te llevaban No No porque mi madre Después de que consiguió Mi padre Que la sacó de la whiskería Ya no pisó más Con nosotros Conmigo Conmigo Que fui la mayor Nunca más Ajá ¿Tuviste hijas mujeres? Tuve Tres Tengo tres ¿Y? Y ahí andan Las desmadradas Olvidándose de la madre Pero bueno Pero lograste romper El círculo Logré romper El círculo Pero anterior Antes de romper El círculo Tuve que pasar Por la pérdida De haberlos perdido Judicialmente Porque los tenía Conmigo Viviendo en la whiskería Ajá Sí ¿Y quién se los llevó? ¿Dinado? No No En realidad Quien me denunció Fue mi proxeneta Este Y bueno Tuvieron que volver Bajo su tutela Y está Este El Estado Dijo que Que era inmoral Que no estaba Capacitada Para cuidarlos Dentro de una whiskería Que estaba el mejor Con quien me explotó Toda una vida Seis Seis hijos No En ese entonces En ese entonces Tenía tres Cuatro Cuatro Tenía en ese entonces Y las nenas Este Hay una que estudia Esa es la de la segunda camada Yo siempre digo Tengo Tengo La de la etapa En la que No 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 sabía No Cuál era mi rol Claro Y luego Donde no habías internalizado A qué habías venido No sabía nada Yo lo único que sabía Era que para ser una buena persona Yo no tenía que robar ningún cliente No tenía que Contagiar ninguna peste Y si los me los cruzaba de día No tenía ni que Ni que mirarlos a la cara ¿No? Y aunque me llevaran Ni aunque me llevaran Ante un juez Yo decirles Mirá Lo conozco Nunca la vida lo vi Aunque estaba cansada De haberlo desnudo Nete Era Eso nos lo decía la abogada Ustedes son mucho más fieles Que alguna de las mujeres De ellos Lo que pasa es que Dependía de De lo que dijeran Lo que pasa es que Era mi profesión Claro Lógico Es mi profesión Y vos si sos una profesional Vos haces tu trabajo bien Claro Imaginate una cosa En la ronda En la ronda que nos juntábamos Con las parientas ¿No? Pero Un gran honor Hizo las cosas bien No tiene ninguna peste No contagió nada a nadie Es limpita Y no roba Esas eran las cualidades Cuando nos juntábamos Intergeneracionalmente ¿No? Sí, sí, sí ¿Y tu hija qué? ¿Y tu hija? ¿Viste cuando Un golfista Tiene un hijo Y le dice Va y se lo presenta Al resto de los amigos Él hizo ocho hoyos No, no sé cuánto Orgullosísimo No sabéis Como Bueno Cuando nos juntábamos Las de nuestra casta La más profesional Era La que menos peste Había agarrado La que no había caído presa Por Por haberse cuidado Fundamentalmente Sí Porque El cuidarte En realidad En realidad En realidad Tiene que ver Mucho Con el factor De aprendizaje ¿No? Ya lo tenía incorporado Claro Ya venía De ventaja Venía con ventaja Entonces vos ya Lo ves venir Y vos ya sabés Bueno Este te va a pedir Una rebaja Este otro Te va a querer robar Este otro No precisa Ni siquiera sacarse la ropa Porque ya los detectás De lejos Te conté alguna vez Que yo trabajando En Canal 4 Que fui la primer Periodista En Canal 4 Llamaba Yo he tratado Estos temas De toda la vida Vos ya sabés Este y otros temas Que eran tan prohibidos Y entonces Varios días llamaban Y atendían Distintos compañeros Yo era la única mujer Y le decían ¿Está la prostituta ahí? Este No Dice Este se equivocó De teléfono No sé A dónde querrá llamar Al otro día No sé qué Hasta que un día Atendí yo Con usted misma Quería hablar Porque yo Le daba la voz ¿No? Mirá A las compañeras Sí Las señoras Este Copetudas ¿No? Este O Que tenían teléfono Por lo menos en esa época Viste que era todo Sí Se distinguía Porque hace 40 años Este han pasado Y ha cambiado todo Sí Ha pasado muchísimo Después de eso Este Tenés una Semi Ya por recibirse Sí La más chica Que es la que me ayudaron A liberar Y ahí está ¿Y las otras dos Sigue en tu profesión? Hace poco No, no Pero esta llegó a la universidad Sí Ah, esa es el gran Sí Es la única De la casta Que es universitaria Es un logro Y muy importante Es tremendo logro Pero más que nada De ella ¿Para ella? De ella Con un montón De gente Que la sostuvimos Porque también Eso es una cosa De la meritocracia De esto Que lo otro Claro Yo entiendo Que No sé Se basa mucho En no decir Bueno Llegan porque Los que no llegan Es porque no quieren Claro Bueno En el caso nuestro Habemos muchas Que queremos llegar A mí me habría gustado Ser maestra Me habría encantado Ser maestra ¿Y qué? ¿Qué la tenés Para no ser? Pero no me Ahora ya no me dan Ni el cerebro Ni las ganas Para poder leer Todo lo que tiene Que tener una maestra ¿En condiciones Intelectuales tenés? No En una época Podría haberlo tenido Pero ahora Estoy con las neuronas Gastadas Literal Estás para otra cosa Estoy como más Para la acción Que para la lectura Claro Pero estás ¿Terminaste de trabajar? No, no Yo sigo trabajando Pero solamente trabajo Soy asistente De terapéutica sexual Atiendo solo personas Con discapacidad Pero tú tuviste Mucho que ver En el Cambio De la ley Redactamos dobles Y el trabajo sexual Se empezó a visualizar No es una cosa Hace 20 años ¿De cuánto tiempo Estamos hablando? Y nosotras nos formamos En 2007 Nos formamos como grupo De visión nocturna En 2007 Trabajamos específicamente En el interior del país Pero nos vinimos Como todos Morimos en la capital Nos vinimos a ser visibles En 2018 Cuando nos organizamos Porque en aquel entonces El ministro de trabajo Murro A través de El doctor Cabacín Envió a la Comisión Nacional De Trabajo Sexual Un proyecto modificativo De la ley De trabajo sexual En la que Decía que Se pasaba La categoría De proxeneta A patrón Y nosotras nos opusimos Claro Estaba estatizando Formalizando El proxenetismo En el país Y nada ¿Y de dónde intervenía Ese proyecto? De ministerio de trabajo Porque el ministerio de trabajo No se quería hacer cargo De las trabajadoras sexuales Que era una En los gobiernos del frente Inclusive Una pedida ¿No? Desde 2021 Desde el año 2002 Ah Por eso digo Desde el 2002 Sí, sí, sí Hace 21 años 21 años 21 años ¿Y ahora cómo es La relación Con el ministerio? Porque regulado 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 El trabajo La prostitución En nuestro país Está desde 1804 Regulado Sí De un Regulado De un decreto De la Junta de Montevideo Mirá Tanto tiempo Que en aquel entonces Todavía ni siquiera Éramos república Claro Porque pasamos A ser república En 1830 Cierto Entonces Antes de regular A la gente Bien nos regular A nosotras Y seríamos importantes Sí, por supuesto ¿No? Sí Entonces Desde 1804 Hasta 2002 Hubo un vacío jurídico Sobre nosotras Desde 2002 Hasta el momento Hace 22 años Que hay un vacío Que es jurídico punible Sobre nosotras Pero que además Es despectivo Con respecto al reconocimiento De que si la ley dice Que sos trabajadora sexual Que el Ministerio de Trabajo No te quiere absorber Como trabajadora Ahí quería llegar Ahí quería llegar ¿Y eso? Y no sé Es institucional Es institucional que viene ¿No? Viene de gobierno a gobierno Sí Cambian los gobiernos Y no ha cambiado Pero nosotros demandamos Al Estado Uruguayo Por eso ¿Ahora? No Desde antes Lo demandamos en 2016 Sí En 2017 Vino la relatora Naciones Unidas Le puso 36 sanciones A Uruguay De las cuales Hasta el día de hoy No cumplió ni una O sea que vienen Más sanciones Y no sé O vendrá más papel higiénico No sé Con lo que hicieron Con el reciclado Que hicieron De las anteriores No sirvió para nada ¿Y ahora que otra vez Está en una nueva demanda? Estamos Estamos en un proceso De revisión del Estado En el informe Periódico Universal Viendo a ver A ver si el Estado Se logra Y ahora En el consenso De Montevideo A 10 años Del consenso De Montevideo Se logró Que se pusiera En el punto número 11 Que se reconozca El trabajo sexual Como trabajo Y que los Estados Actúen en consecuencia Así que bueno Veremos Va caminando No sé si va caminando Pero nosotras No dejamos de crecer Tenemos un aumento De 722 Nuevas Ingresos formales Anuales ¿No? Y por cada uno De esos 722 Hay 7 En oferta Clandestina Oíme ¿Cuántas son Agremiadas? Agremiadas Somos 17 ¿Solo? Solo ¿Las mismas 17 De siempre? Las mismas ¿Que conozco? No puedo creer Sí O sea que van Y moriremos 17 Y moriremos Los 17 Ahí Pero que no le vamos A aflojar Pero ni un cachito Pero no le vamos A aflojar Porque ¿Qué es lo que nos pasó A nosotras? Nosotros cuando Fuimos a organizar El primer congreso Trabajadoras sexuales Estábamos A su vez Con un procedimiento Para el desbaratamiento De una red de trata En Laguna Merín Y a nosotros Se nos habían dado Las garantías Para que la compañera Pudiera declarar Y se hiciera Todo lo que se tenía Que hacer Que era porque Era testigo clave Y se nos había prometido Que se le iba a dar custodia Se le iba a dar la custodia La chica De Laguna Merín Ella era Brasilera Brasilera Este Y Este Y que luego Del procedimiento Se iba a hacer todo Para que ella pudiera Levantar a su hijita Que la tenía en la niñera Y que se pudiera Volver a su país Bueno Se desbarató Se procesaron 30 personas Se encarceló Se devolvieron A su país 13 mujeres migrantes Se liberaron 9 mujeres uruguayas Una red de trata ¿Una organización internacional? Sí Este Todo ¿No? Me sacaron Salieron de la audiencia Le sacaron la custodia Y a los dos días La compañera Pareció desgollada ¿Está? En ese entonces Estábamos A 8 días Del Congreso Del primer Congreso De Trabajadores Sexuales Teníamos 3 grupos De WhatsApp Que en aquel entonces Eran de hasta 200 personas 215 personas 220 personas Quedamos 8 en cada grupo Las organizadoras El miedo Efectuó Otro trabajador En otro trabajo Se va contra el patrón Y se queda Sin laburo Nosotros las trabajadoras Vamos contra los dueños De los locales Y las redes de trata De este país Que están Avaladas por el Estado Uruguayo Desde siempre Y a nosotras nos matan Prefiero a mí Eso que decir Que están avaladas Por el Estado Bueno Preguntarle ¿Qué fue lo que dijo El relator de Naciones Unidas? ¿Y afiliadas? ¿Cómo les va con la política? ¿Son todas De partidos tradicionales? ¿O no tienen nada que ver? ¿Para qué? Las trabajadoras sexuales No votan ¿Sabías? No votan Porque es zafra En el pueblo Trabajó zafral En el pueblo En el pueblo Las zafras son Los velorios La despedida soltero Y la votación Pero derecho a votar Tenés Ah, tenés derecho Pero si querés salir a votar Tenés que pagarle A tu dueño A tu patrón La multa Por no Por no trabajarle ¿Te liberaste de tu patrón? Las que somos libertas Sí Las que son Son 17 Las que somos libertas Sí Que son las 17 Del Pizze Las 17 locas De la que la re Frente a mil A mil Somos 14.800 No te puedo creer 14 En el registro de trabajo sexual Pero por cada una De las 14.800 Hay siete Hay siete En oferta No registrada Hay algún partido político O algún Alguien que se haya acercado Este Para Ah, y acercado Sí Ahora preguntaba En qué posición Preguntame En qué posición Nada serio ¿No? Político Político Por lo menos Que después De que pasara la campaña Se hayan acordado De cumplir Lo que nos dijeron Que iban a cumplir Ninguno Ninguno Y te lo digo Yo que soy militante Del Frente Amplio Ninguno Ninguno Y esa militancia Que Que te Nada Te sirvió de algo O es por convicción Y es más que nada Por convicción Más que nada Porque está Digo No 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 percibo Una Una igualdad Si no es de base Tiene También Tiene mucho que ver Con que La persona Que me crió La persona Que decidió Ser mi padre Es un comunista ¿No? Soy Una mezcla De una Puti comunista Disidente Y esa mezcla Eso va a ir Para Sin TV Seguro Eso es una Eso es una Una mezcla Explosiva Pero ese es el tema ¿Viste? Que cuando llegué A los medios De Montevideo Vendía mucho más Que ser una prostituta Que hablaba Claro ¿No? Que ser lo que realmente Era Una militante Social En mi ciudad Una mujer política Politizada Entonces Digo Por eso Mi discurso Es diferente Al de mis compañeras Pero nadie te sigue En ese sentido No No Mis compañeras Son todas blancas Y coloradas Y ahora Había un par De ellas Acá Acá Abilante Pero Pero No me interesa No me interesa A quién voten Lo que me interesa Es que no se dejen Pisar la cabeza Claro Que reconozcan Que puedan sentirse Que son sujetas De derechos No me importa A quién voten Son humanas El PITCNT ¿Las ha ayudado Con respecto A ser reconocidas En los derechos Con el ministerio? No No hemos tenido No hemos logrado Consenso Con el PITCNT O sea que Eso es otro reclamo Igual Igual confío Igual confío Plenamente En esa herramienta Sé que va a llevar Un tiempo La primera vez Que pisamos El PITCNT Pidiendo ayuda Fue en 2009 La primera vez Que pisamos Y nos dieron Ingreso El PITCNT Gracias A otras mujeres Que lo sugirieron Y que lo pusieron En plenario Para que lo votaran Entramos en 2021 Sí De 2009 A 2021 ¿Qué hay? Hay unos cuantos años Como 12 años Sí Hay una cosa Que hay una cosa Que está clarísima ¿No? Yo sé a dónde voy Le tengo clarísimo A dónde voy Yo me puse una meta Yo no quiero llegar Como mi madre Y mi abuela Siendo vieja Teniendo que aguantar Mantener relaciones sexuales Con cualquiera Por dos mangos Y si yo no trabajo Para eso Nadie más va a venir Hacerlo Después Me pueden decir Que soy una déspota Sí Tienen razón Me pueden decir Que soy una Sí Tienen razón Pero que hasta que yo No consiga La jubilación plena Para las trabajadoras sexuales La carátula propia Para las trabajadoras sexuales En el Ministerio de Salud Pública Y la declaración Y la declaración De trabajo insalubre Para que se puedan jubilar Con 45 años No tengan que estar Como hoy en día Con 72 años Todavía metida Dentro de la whiskería Este cuerpo Va a seguir Siendo igual De loco Y combativo Contra quien sea Menos mal Que llevas El aparatito encima Bueno Ese es para los otros Eso es para los otros ¿Vos decís que es para los otros? Eso es para los otros Ay vos Estabas hablando De la política El aparatito encima Los tratantes de personas Ya sé Los de la política Igual hacen otro tipo de daño Que ojalá que Pudieran revertirlo Pero no A veces juegan más Los egos personales Que los egos Este Mirá Acá podés hacer Vamos a hacer un brindis Vos no tomás vino ¿No? No No tomás No No tomo No fumo No juego a la quiñela Sos una puritana No Porque ya lo hice todo De chica Y ya sé lo que ¿Por cuál de todas Esas enormes Cantidad de cosas Brindarías? Brinda por estar viva Porque me trae vida Hay esperanza Me encantaría Verte siempre Salud Salud Gracias Salud amigos Salud Yo estoy recibiendo A la mujer de momento Que Además de ser amiga Y estar en grupos Comunes Bueno ¿Quién nos está hablando hoy De Valeria Rispol? Bienvenida querida Muchas gracias Un gusto estar acá Gracias ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿No? Sí La verdad que no Que pase No esperé No esperé que generara Tanta repercusión La verdad Yo sabés que lo intuí Sí 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 lo intuí Pero tú también Diste pistas Bueno Convengamos que hay un trabajo De estos últimos años Sobre todo desde la pandemia En lo que tenía que ver con autismo Que me ha hecho tener vínculo Muy cercano Sobre todo con Con Beatriz Argimón Que es A la primera persona Que reconozco En la política Fue la primera persona Que en su momento Sin conocerme Sin haber hablado nunca conmigo Se solidarizó Con una situación Que me tocó vivir Con mi hijo Y bueno Creo que A partir de ahí Descubrí A la persona No a la Mujer en la política Sino Me demostró su sensibilidad Profundizamos En el tema autismo Hicimos la fundación O sea Iniciamos la fundación Y ella nos apoyó Entonces Creo que Que lo más importante Que puedo decir Que me tocó vivir a mí Es que Conocí a las personas Detrás de algunos políticos Entonces Creo que eso Es lo que hizo Que en algún momento Tomara la decisión Que me costó muchísimo Porque la actividad sindical Me encanta Y lo hago realmente Porque me gusta De decir que Está Este es el momento Esta es una etapa Concluida Cerrar el capítulo Y dar el paso Claro Pero la crítica Al partido comunista Es lo que más Ha traído Percusiones Creo que no De Castillo Que niega Bueno Que por lo menos Él nunca recibió Como presidente Del partido Las denuncias Que tú decís De No sé Que te atacaron Cuando te fuiste Del partido Contame un poquito Bueno Creo que Obviamente no es simpático Que públicamente Salgan ciertas situaciones Pero a mí me parece Que es importante Que la gente sepa Porque tiene que ver Con las decisiones Que uno toma después ¿No? O sea Con lo que vas resolviendo Y a quién Y a quién te terminás Acercando ¿No? Yo en realidad Me afilié al partido Comunista Militando en ADEOM Conocí a un compañero Que para mí Fue muy importante En la actividad sindical Que era el Pepe Suárez Que era un militante Del partido comunista Que además militaba En ADEOM Era dirigente Sindical Mi afiliación Se dio después De que se decreta La esencialidad En la intendencia Y yo formaba parte En realidad Había Yo entré en el 2007 En la intendencia En el 2010 Se decreta la esencialidad Y me hace alejarme Del ala más radical De ADEOM Y bueno Y ver un ala Un poco más Constructiva Por lo menos En la forma En las medidas Que proponían Me parecía Una forma tan destructiva De hacer sindicato Entonces Me acerqué A esos compañeros Esos compañeros Son los que Me trajeron La ficha de afiliación Y me invitaron A afiliarme Al partido comunista Hasta que llega El momento En el que La propia lista Que conformábamos En ese momento Plantea Que quieren que yo Encabese la lista Para una elección En ADEOM Ahí Algunos dirigentes Comunistas Más veteranos Todos varones Ellos Estaban muy enojados No querían Que fuera yo La que liderara La lista Bueno Ahí hubo Una presión De la propia gente De los propios Militantes Yo no fui Cabeza de lista En ese momento Fue Un referente Del partido comunista Pero se termina Resolviendo Después que yo sea La secretaria general Por primera vez A pesar de ser La segunda En la plancha Termino siendo La secretaria general De ADEOM Que es el cargo Más importante En el sindicato Y Este Creo que ahí Empezó la ruptura Digamos No estaban Acostumbrados A mujeres Capaz Con un carácter Como el mío Con ganas De hacer De asumir Yo no quería Ser la sombra De nadie En realidad Quería hacer Mi propio camino Aprender Y bueno Ir asumiendo Distintas responsabilidades Y bueno Cuando asumí La secretaria general Empezaron A bajar lineamientos Que yo no compartía El partido Como tal Muy metido En la interna Del sindicato Diciendo lo que había que hacer Lo que no había que hacer Qué decisiones tomar Qué no tomar Bueno hasta que en un momento Dije a ver A mí me votaron Los trabajadores No me puso El partido comunista Como secretaria general De ADEOM Yo a la que A los que me debo A los que me votaron A los que nos pusieron acá Que son los trabajadores Y sinceramente Esto de todo el tiempo Buscar la forma De proteger A la fuerza política Porque también Es muy difícil Ser un sindicato Y que en realidad Tu patronal Digamos Sea el propio Frente Amplio Que hay una convivencia Con un montón De dirigentes Que bueno Que tienen como Están como de los dos lados Digamos Y que no lo pueden dividir Y que al momento De priorizar La prioridad Era mantener un gobierno Y no que le fuera bien A ADEOM Entonces bueno Ahí es que Realmente se da Mi decisión De irme del partido Y después Después de que me fui Del partido Empezaron a pasar Un montón de cosas Desde mensajes Que me llegaban Amenazantes Sucesos que se dieron En mi casa Miguelitos en la calle Tapados con hojas Todos los días En la calle En la puerta De mi casa Todas las tardes Gente Tanteaban la puerta Rompían la mirilla De la puerta Hasta que bueno Se dio lo peor Que fue cuando Me mudé Que el día Que me mudo Que me voy De mi casa Yo vivía En la esquina De Blandengues Y cuando me mudo Me rompen El vidrio De la casa nueva A la que me voy Y esa misma noche Cuando termino De hacer la mudanza Pintan De donde me voy Pinta el partido Comunista Cuando nunca Permití que pintaran Ese muro Que daba A mi casa Este Nunca permití Que ningún partido Lo pintara O sea por un tema De no identificar Siempre asociaste Que era el partido Comunista O actores O no sé Militantes Los que hacían eso U otros U otros Integrantes Del gremio Se dieron muchas cosas Porque también se puede También puede Haber Se dieron muchas cosas Haber provocado Una reacción De sindicatos Tan De hombres ¿No? En realidad Se dio que Nosotros estábamos Muy enfrentados A la administración De Daniel Martínez Es una realidad Estábamos muy enfrentados En la administración Pasada Obviamente la cabeza Era yo La que salía A la opinión pública La que comunicaba A la gente Lo que estaba pasando Era yo Se dio a mi salida Del partido comunista Mensajes que claramente Eran de militantes comunistas Yo hice todas las denuncias Donde correspondía Y también se dio En ese mismo momento Que un director De la intendencia Que formaba parte Del comité central Del partido comunista Que es Canesa Me manda mensajes También de Si sos cristiana Sabrás el destino De los traidores Harías bien En cuidar a tu familia Un montón de mensajes En ese contexto Entonces a ver Comienzamos Eso si sabías Del origen Eso era él Concretamente Y bueno Después se da la pintada En el mismo momento Que yo me voy Pinta el partido comunista Y distintas situaciones Que se fueron dando Que a ver Yo no tenía Cómo comprobarlo Pero de hecho Hasta el propio sindicato El PINCHNT Participó en esto Por eso yo digo Que cuando Juan Castillo Dice que no tiene conocimiento Nosotros tuvimos reuniones Con Juan Castillo Los propios referentes Del PINCHNT Se comunicaban Con el partido comunista Eran parte del partido comunista Abdala También militante Del partido comunista Y todos saben Todas esas situaciones Que se fueron dando De hecho La dirigencia del PINCHNT Fue hablar con la intendencia Con el propio Daniel Martínez Hubo un pedido De disculpas De Canesa No lo quiso sacar De su cargo De jerarquía Él era suplente Del intendente En el periodo pasado Eso lo hacía más grave Porque yo era la secretaria General de Adeón Él era el suplente Del intendente O sea Le daba mayor Gravedad de la situación El sindicato También me respaldó Tuvimos reuniones Con Bonomi Bonomi me puso Un patrullero en la puerta Las 24 horas del día En mi casa Tipo custodia O sea Se dieron muchísimas cosas El propio Bonomi A mí en un ámbito Obviamente Bonomi no está Pero Bonomi me dijo Claramente Vos sabés lo que pasa Cuando te vas del partido O sea Algo que está Como totalmente naturalizado Cuando yo lo hice público En aquel momento Ya había gente Gente que me había escrito Gente que militó En algún momento Y que me puso Este nivel de agresividad Es conocido La gente sabe Vos hablás del partido Y te dices Ah sí Porque el partido Es salado El partido Es complicado El partido O sea Está como naturalizado Que pasa eso En un partido Que además Vende Que tiene Este Que defiende causas Como la de género La de no ser machistas En realidad Es todo lo contrario O sea Yo le decía Yo padecí mis años Dentro del partido Comunista Por suerte No fueron muchos Tomé la decisión Me fui Y tampoco tengo miedo De decir públicamente Lo que me pasó Porque entiendo Que lo que me pasó A mí no le tiene que pasar A nadie Esta gestión No ha terminado ¿Cómo evaluaste La gestión De la intendenta? ¿Cómo evaluás La gestión Del gobierno? Bueno yo creo Que ha sido Un periodo Muy especial Creo que la pandemia Condicionaba A quien estuviera Al frente del gobierno Yo creo que se manejó Muy bien Yo creo que tanto El presidente Como el propio Álvaro Delgado Le transmitieron Mucha seguridad Y tranquilidad A la población Era algo que A ver No había antecedente No había No hay forma De compararlo Digamos Con otro partido Con otra persona De cómo lo hubiera liderado Yo sí No puedo evitar Pensar Después de haber tenido A Daniel Martínez Intendente Yo lo decía Es inevitable Para mí pensar Lo que hubiera sido La pandemia Manejada O dirigida O conducida Por Daniel Martínez O sea Agradezco Que el presidente Haya sido La calle Pou Realmente ¿Por qué? Porque me pareció Terrible La forma en la que Llegó adelante La intendencia Era un intendente Totalmente ausente Que las decisiones No las tomaba él Las tomaba la gente Que lo rodeaba A mí entender Muy mal rodeado Un equipo muy malo Desde el área De recursos humanos O sea Todos los conflictos Que tuvo Daniel Martínez Con ADOM En todo el periodo Fue por tener a alguien Como Eduardo Brenta En recursos humanos Un ninguneo permanente Incumplimiento Firmabas un acuerdo Violentaban el acuerdo Entonces había otro conflicto Para hacer que cumplieran El acuerdo que habían firmado Pero Brenta No fue también ministro Fue ministro de trabajo También Pero bueno La realidad es que El equipo Daniel Martínez Fue muy malo Y bueno La intendencia En realidad Se manejó muy mal Tomaron decisiones De privatización De la limpieza Se llevaron camiones Se lo iban a dar A privados Los camiones municipales Desaparecieron los camiones Los habían encerrado En un depósito Después apareció Fue tan desprolijo Y Daniel Martínez Tan ausente De todo lo que Sucedía Con respuestas Muy infantiles De la riva Montevideano Era como Lo único que vos veías De mensaje Del intendente Que realmente Viendo cómo funcionó La intendencia Y cómo él en realidad No era partícipe Del proceso De gestión De la intendencia Estaba como por afuera De todo ese proceso Realmente Me parece que hubiera sido Muy negativo Que él estuviera Al frente del país En una situación Tan dramática Como la pandemia Donde vos precisás Una figura muy presente Muy fuerte Que demuestre Seguridad Al momento de transmitirte Las cosas Que me parece que Es una de las Fortalezas O de las mayores Fortalezas Que han tenido Y eso Políticamente No te resta Deseos De Si estás tan convencida Que todo es lo mismo ¿No? Lo que pasa es que Es lo que yo decía O sea Uno no toma una decisión De militancia política Porque comparta Ideológicamente 100% Las decisiones Que toma Creo que ningún partido político Uno nunca En un colectivo Comparte el 100% De las decisiones En algunas estás de acuerdo Y en otras decís Bueno yo no estoy de acuerdo Pero la mayoría Es la que gana Digamos ¿No? Y bueno Y se toma la decisión Pero sí creo Que la política Es el lugar Donde vos realmente Podés cambiar La vida de las personas Vos podés incidir En mejorar En mejorar La calidad de vida De las personas Del general En las decisiones Que tienen que ver Con todos Y en los colectivos Un poco más reducidos Que a veces Si no es mediante Una ley O mediante Algo que tenga que ver Con ejecución Del gobierno Vos no podés cambiar Esas cosas Creo que se me está ocurriendo Laura Estaba Planteándose Laura Raffo ¿No? Sí Estaba planteando Yo digo Laura Porque la conozco de chiquita Planteándose La presidencia La intendencia Sí ¿Cuándo se corre Laura? ¿Cuándo tú empezás A conversar Con el partido nacional? Para armar su No, no A ver Esto de la Militancia política Este O mi decisión No tiene Demasiado tiempo De conversado ¿No? O sea Y lo de ella Sí ya viene De larga gata Ella de hecho Yo estuve Conversando con ella Y ella a mí me comentó Que estaba haciendo Un grupo Y que iba a trabajar A nivel nacional Me parece que lo de Laura Tiene que ver Con una conducta Que ha tenido El propio partido nacional De no darle continuidad A un trabajo Al Montevideo Porque me parece Que es un partido Que está Como más Arraigado En el interior En lo nacional Y no tanto En lo capitalino Entonces Me parece que es como Muchas veces El arranque El interesarse Por algunos temas De Montevideo Pero después Terminás Es inevitable Pensar Que tú vas a Luchar ahí Por la intendencia Bueno Porque imaginate Si el partido nacional Ganara Montevideo Es continuidad Del proceso ¿No? Bueno Yo creo que Política A mí por lo menos Me parece que Ya el gobierno Frente Amplista En la intendencia De Montevideo Está desgastado Totalmente desgastado Van a ser 35 años De gobierno Frente Amplista En el que realmente No han habido Cambios estructurales En los servicios Fundamentales A la población Por ejemplo La limpieza Entonces Yo entiendo Que el Montevideo Yo lo decía Muchas veces Uno vota Por el corazón No evalúa La gestión Al momento De votar Porque sinceramente Si uno evaluara La gestión No votaría El Montevideo El Frente Amplio O sea O por lo menos No mayoritariamente El Frente Amplio Cuando venís De 35 años Donde hay Políticas En temas O en servicios Que son Cometidos Fundamentales De la intendencia Como la recolección De residuos Que ha fracasado De forma sistemática Entonces Creo que Realmente Está muy desgastado Que creo que Le haría bien Un cambio A Montevideo Antes me dijiste Que era muy buena La gestión Carolina Cose Es buena Gestionando Obviamente Viene de una intendencia Como la de Daniel Martínez Que destruyó Áreas de la intendencia A ver Si vos me preguntás Algo de lo que yo No estoy de acuerdo Con este gobierno Por ejemplo Es el 3x1 Que aplicó En las vacantes Del Estado ¿No? En el Estado Aplicó Cada 3 funcionarios Que se van Entra uno solo ¿Por qué no lo comparto? Porque lo vivía En la administración De Daniel Martínez Él durante 3 años En la intendencia De Montevideo Cada 3 funcionarios Que se fueron Tomó uno solo Y ese uno A veces No era de la carrera De los 3 De los 3 que se habían De esa lista De esa lista de prelación Las mujeres ¿Por qué no lo comparto? Hasta la última De las obreras ¿Por qué no lo comparto? ¿Por qué no lo comparto? Que es recurrente Cada cierta cantidad ¿Tú no sé si te asociás A la cantidad de gente En situación de calle? No tiene que ver Tiene que ver Con la respuesta Que no podemos dar Porque o sea Realmente No se está a la altura De la respuesta Que le tenés que dar Al montevideano Lo digo En la frecuencia En la que pasás En el estado De los camiones Compramos camiones Y tenemos un sistema Muy caro Que no era bueno Para Montevideo En aquel momento Adeón lo dijo Cuando Nopich Trajo los contenedores Que tenemos Hasta el día de hoy Montevideo no estaba Preparada para ese sistema Adeón Si vos mirás Declaraciones de ese momento Adeón decía Que iban a generar Basurales En todas las esquinas Fue lo que terminó pasando Contenedores desbordados Que generan basurales Bueno Pero se trajo ese sistema Se aplicó No se aplicó completo No se lavan contenedores Que es una parte fundamental Del sistema de la limpieza Si vos no lavás contenedores El contenedor se pudre Porque se pega la basura En el fondo Se defonda O sea Todo un sistema Que funciona mal Entonces Este Creo que El problema es ese Más allá de la cantidad De hurgadores O de gente que puedas tener En situación de calle Tú decís que si soluciona En este año Y casi nada Que le queda A Cose En la basura ¿Puede ser una candidata A la presidencia? Yo creo que no lo va a resolver No lo va a resolver Porque no tiene con qué resolverlo O sea Era algo Al inicio de la gestión De decisiones A tomar O sea que a esta altura No va a resolver No va a resolver el tema De la basura O sea ya va a terminar Su periodo Que yo creo que Seguramente se vaya En muy poco tiempo Por lo menos Yo creo que Evidentemente va a ser Candidata y se va a ir Este No lo va a resolver Y creo que es algo Que el Frente Amplio No ha pagado El costo político De no poder dar solución A ese tema Por eso sigue En Montevideo En Montevideo Elección tras elección Seguimos teniendo Administraciones Frente Amplistas Que siguen con ese problema Entonces Este Yo creo que Que ese recambio Después de 35 años De administración Frente Amplista No sería negativo No sería para nada negativo Depende de A quién Quién sea el candidato Sí No sé quién Quién estará planteado Este En cuanto a las candidaturas Pero aceptarías Pero Y si es lo que se entiende Que es lo mejor A ver Convengamos que a mí Montevideo Este Me gusta Trabajo en Montevideo Muchísimo Conozco Mucho de Montevideo Lo recorro Permanentemente Este Y O sea No es algo Que descarto Como te digo Porque tengo claro Que hay gente Que naturalmente Podría verme ahí Por De donde Por una obvia razón Que es de donde vengo Pero Este Pero bueno No está planteado Objetivamente Más allá de algún comentario De la gente En las redes O de algún periodista Como Petinati Que recoge algún periodista Sí Vamos a brindar ¿Por qué brindaríamos? Allá tenés tú ¿Por qué te gustaría brindar? Me gustaría brindar En realidad Este Puntualmente Por los cambios Creo que los cambios Están buenos Los cambios El tomar decisiones El sentirte segura Contenta Por tomar decisiones Y que bueno Que esos cambios Traigan lo mejor Para todos Yo estoy en el mismo proceso Así que Salud Salud Por los cambios Hoy estoy recibiendo Con muchísima emoción A María Estela Vieras Ella es La gran maestra Serenísima De la logia Femenina Del Uruguay Es difícil Pero ella es muy amable Y muy cercana Va a los medios Pero esto de la mazonería Era realmente Una cosa muy secreta Donde nadie daba Muy poca gente daba la cara Y menos las mujeres Por eso Te agradecemos muchísimo Que estés por aquí Buenas tardes Raquel Muchas gracias Por la invitación Es una alegría Y un gusto Participar contigo De este programa Y de compartir Con tu audiencia Bueno ¿Qué es la mazonería? Bueno La mazonería Es una filosofía de vida Es un camino De crecimiento Crecimiento Intelectual Ético Moral Pero sobre todo Es un camino De crecimiento Espiritual Que busca El perfeccionamiento Del ser humano El perfeccionamiento De todo tipo Con miras A construir Una sociedad mejor Porque se basa En que se puede Cambiar el mundo No es una utopía Pero para cambiar Ahora hay que comenzar Por cambiarnos A nosotros mismos Y tratar de desarrollar La mazonería intenta El desarrollo De las virtudes Del ser humano Virtudes que hacen A la convivencia En sociedad Virtudes que tienden Puentes Que unen a las personas Y busca justamente eso El perfeccionamiento De sus integrantes Para que cada uno Como un trabajo De hormiga Influya Y a su alrededor Ya sea en su familia En su trabajo En su relacionamiento En la sociedad ¿Por qué tanto ocultamiento Durante años De lo que era Quien era mazón ¿Quién era mazón? Digamos Se deja libre Acá A los participantes A los mazones Porque al principio Acá Estaba muy fuerte Instalada la mazonería Masculina ¿No? La mazonería masculina Básicamente la gran logia De la mazonería Del Uruguay Tiene 167 años En Uruguay Y de hecho Los mazones Formaron parte De la historia De la memoria Como decías recién Del país De la historia De lo que es La democracia Y la república Ellos sentaron Las bases De la democracia Y la república En el Uruguay ¿Hay nombres Así Relevantes Que recuerdes? Bueno, sí De los 33 orientales Bueno, en adelante Pero En cambio La mazonería femenina Específicamente La gran logia femenina Del Uruguay Tiene 16 jóvenes Años Hoy Los mazones En general Somos libres De decir Nuestra condición Pero eso Forma parte De la libertad Personal Del Individuo Del individuo Ahí está Lo que no podemos hacer Jamás Es Decir la condición De otro integrante De la mazonería Solamente Lo puede decir Él mismo De sí mismo Libremente De sí mismo Está prohibido Decir la condición De otro Y esto viene De Milenario Porque Bueno Los mazones Fueron perseguidos Sobre todo En la edad media Y perseguidos A muerte Por los regímenes Absolutistas La inquisición La monarquía El fascismo Todos esos Regímenes Absolutos Dogmáticos Persiguieron A la mazonería Y en aquel momento Era la vida O la muerte Hoy Por suerte Todo eso Cambió Progresó Bueno Hoy hablamos De los derechos humanos Y de las libertades De los individuos Entonces No es necesario Ocultarse Pero igualmente La mazonería Es discreta No secreta Porque tú compras Un libro En cualquier librería Y tiene mil páginas Y te habla de mazonería Claro Y tenés Y de los mazones En Uruguay También Porque hay cantidad De libros De Amado Creo que De Fernando Amado Podés leerlo Pero sigue siendo discreta Porque el secreto Se preserva igualmente Porque la mazonería Es vivencial Se tiene que vivir Desde adentro Para poder comprenderla Y poder hacer la carne Y poder transformarnos Con ese camino espiritual Con esa propuesta Es decir Yo tengo entendido Que en Europa En algunos países Se está siendo Bastante controlador Por no decir Que los persiguen ¿Es así? Bueno Yo tengo contacto Con las logias femeninas Entonces puedo hablar Desde ese lugar Ya te comento Que Uruguay La gran logia femenina Uruguay Forma parte De la Federación Americana Amazonaria Femenina De hecho tenemos La vicepresidencia De la zona 2 De América Y a su vez Tenemos un acuerdo Con CLIMAF Que es la asociación De grandes logias Femeninas Europeas No solamente europeas También está Camerún Por ejemplo Africano Y otras Y sí Hay como un retroceso En algunos países Como Portugal Como Italia Donde los mazones Por ser De esa calidad Pueden ser Tener Problemas Sobre todo En su trabajo En el Estado Sobre todo En los empleos Públicos Y hay No sé mucho Los detalles Pero sé que eso existe Y que se tienen que estar Protegiendo Y hay como un retroceso Es un retroceso Es un retroceso Porque atenta Contra la libertad Del ser humano Y de la libertad De elegir Un camino espiritual Como tantos otros Claro En ese camino espiritual Que al ser De alguna manera Históricamente Perseguidos O de alguna manera Tener problemas Confrontar Con la iglesia Católica O con otras religiones ¿Por qué? Pero eso es porque La masonería Es antidogmática No tolera el dogma En realidad La masonería No es una religión Eso es lo primero Que hay que aclararle A todos De hecho Dentro de la masonería Conviven Todas las religiones Nosotras tenemos Integrantes Que son católicas O que son cristianas O que son De la religión judía Conviviendo En hermandad Y en fraternidad Por lo tanto No es una religión Y es antidogmática Se basa En la libertad En la libertad Y en la igualdad Lucha contra todo dogma Y como algunas religiones En especial Catolicismo Que esto viene De la inquisición De aquella época Hay un dogma Son dogmáticas Entonces El problema Lo tiene El catolicismo Con la masonería No la masonería Con el catolicismo Nosotros no tenemos Ningún problema De hecho Hay muchas masonas Católicas Pero nadie Se pone un cartel Diciendo yo soy mazón Católicas O judías O ortodoxas Claro Dentro de la masonería Convivimos Todas las religiones Y algunas Creo sufis También Sí, claro Gnósticos Es importante En la masonería Creer En algo superior Tú le podrás Poner el nombre Que quieras Pero Y esto sí se puede decir Porque se sabe Todo lo que hacemos Lo hacemos A la gloria De lo que nosotras Llamamos El gran arquitecto Del universo O sea La gloria De un ser superior Que pensamos Guía O establece La armonía Del universo Y de los seres humanos Entonces Todos lo hacemos A su gloria No a la gloria personal Sino a la gloria De algo superior Que de alguna manera Queremos hacer carne En nosotras Y transformarnos En una simple herramienta En sus manos Nada más que eso Entonces No te sentirías cómoda En la masonería Si no creyeras en nada En absolutamente nada Porque trabajas A su gloria Claro La laicidad ¿Es un tema Que también Los incomoda? No A la masonería Para nada No, no Digamos A los cristianos O a quienes son religiosos Bueno Que la laicidad Se basa En la libertad De pensamiento Y en la libertad De conciencia Al ser humano Y por eso Acepta Por ejemplo A todas las religiones La libertad en general Se basa En la libertad Y en la tolerancia Esos son los dos pilares De la laicidad La masonería Se basa En los mismos pilares De hecho Festejamos El día de la laicidad Y la libertad De expresión Del pensamiento Pero Bueno La religión Si puede estar Puede tener algún Problemita con la laicidad Porque Capaz que no se entiende Que se basa En valores espirituales No se basa En religión Porque acepta A todas las religiones Por igual La laicidad Acepta A todas las religiones No es antirreligión No acepta A una sola A todas por igual Y entiende La laicidad Que las religiones Tienen su importancia Porque trabajan Valores espirituales Y la laicidad Se basa en valores Que hacen al espíritu Del ser humano Claro Los primeros Mazones Eran Bueno El mazón Era un Constructor No Un albañil Un albañil De ahí De ahí La piedra Digamos Bruta El mazo Y el cincel Esos son Son símbolos Conocidos También Claro Que hablar de ellos No sería Entrar Demasiado en La mazonería Como nació Operativamente En el gremio De los constructores Todas sus simbologías Se basan en la construcción Ahora acabaste de nombrar dos El mazo y el cincel Que lo que hacen es trabajar una piedra Y bueno Tratan de que esa piedra Encaje perfectamente Con las demás piedras De la pared Y eso tiene toda una simbología De lo que tiene que hacer Del ser humano En la sociedad Pero no se juntan A cincelar piedras ¿Verdad? ¿Ahora? Sí No No, no Es simbólico De ahí lo que decías Es simbólico Claro Nos juntamos A construir El templo de la humanidad Claro Pero Primero Cada uno De los seres humanos Somos una piedra Claro Somos una piedra De ese templo De la humanidad Porque la simbología Es constructora El mazón Construye Claro Y construyen sociedad Que es lo más difícil No construyen soledad Construyen sociedad Yo he leído algo Como que En las primeras logias Así De obreros De albañiles Se miraba Quienes Si había gente Que los Que los estuviera mirando Que los estuviera cuidando Que los estuviera Que fuera un peligro ¿No? Y he leído Como que levantaban Inclusive Hasta una teja De un techo Si estaban reunidos Para ver si había peligro afuera No sé si eso es así O es una fantasía Puede ser Puede haber sido Porque han sido muy perseguidos Hoy en día No Pero Nosotros tenemos Nuestros lugares de trabajo Donde se reúnen los talleres Pero ahí no entra cualquier persona Entran solamente Las integrantes Claro Pero la seguridad Digamos Todavía se mantiene O sea Sí, sí O sea Pero es la seguridad Como cualquier casa Cualquier escuela Cualquier lugar público Sí, sí No es que nadie esté mirando Hacia afuera Nada No, a mí me quedó esa imagen De la precariedad del momento ¿No? Que se vivía ¿No? Ocultos Y levantando una teja Para ver si Si los habían descubierto No De ahí O por suerte en Uruguay Por lo menos Bueno, pero ¿Cuántos años? De total libertad ¿Cuántos años tiene esto? No No, no Miles de años Claro Los rituales que hoy se usan Son los egipcios Fíjate que proviene de ahí Esto es una historia De muchos años Del ser humano Y del progreso Del ser humano Y la masonería Es una escuela Iniciática Y progresista Pero es progresista Justamente porque Progresa con la sociedad Claro Y en el tema político ¿Cómo actúa? No, la masonería Esa política Esa política O sea Acepta todas las opiniones políticas Pero no habla de política directamente Se habla sobre el ser humano Los valores espirituales Y cómo poder salir a la sociedad Para mejorar el mundo en que vivimos Pero conviven Todas las religiones Todas las opiniones políticas Todas las edades Todas las profesiones Amas de casa Convive todo en igualdad Pero si yo te preguntara en este momento Como la gran maestra serenísima De la logia femenina de Uruguay Opiniones sobre lo que ha pasado No sé En Israel y Palestina ¿Ustedes hablan de esos temas? No Nosotros hablamos De grandes temas Como puede ser La libertad La igualdad La educación La laicidad De eso podemos tener una opinión Hacia afuera Como institución Pero son los pilares En los cuales Se basa nuestra institución La masonería Temas No intervenimos en los debates públicos Como por ejemplo El aborto Por poner tu ejemplo ¿Por qué? Porque puede haber O la eutanasia O la eutanasia Que es más de ahora ¿Por qué? Porque puede haber Diferentes opiniones Entre las integrantes Y está bien que así sea Porque somos libres pensadoras Claro Entonces no podemos opinar Como institución Porque dentro Hay diferentes opiniones Entonces nunca nos va a saber En el debate público En esos puntos Por supuesto Nosotros estamos contra La violencia A favor de la paz De la hermandad De la tolerancia Entre los seres humanos Por lo tanto Estamos en contra Totalmente de la guerra Y de lo que está pasando Pero esos son los mensajes Que damos como institución En los pilares Que nos basamos Y nos unen La posibilidad De De involucrarse Como Como La gran logia femenina En temas Bueno ya sé Ya me montaste En temas de Tiene que ver con Las plantaciones Con Tienen alguna otra Esta es lo de Pintamilio ¿No? Lo de Sí El museo Pintamilio Que en realidad Tenemos la concesión De la intendencia Montevideo por 20 años Eso es algo Interesante ¿No? Sí Ahí Se Se trabaja A favor de la cultura Porque creemos que la cultura Justamente forma parte De la educación De la sociedad Y de nuestro pueblo Y la cultura te enriquece Y te permite crecer Como persona Entonces convive O sea Forma parte De lo que son los valores Mazónicos Y bueno Surgió esa posibilidad Y hoy por hoy Estamos trabajando En el castillo Pintamilio Porque estuvo muchas veces Amenazado De que se Sí Es que Derrumbara Para construir Sí Incluso quedó abandonado Durante muchos años Y había indigentes Viviendo O sea estuvo Nosotros Lo Lo remodelamos muchísimo Este Y hoy realmente ¿Y eso lo hicieron ustedes O lo hicieron Junto con la intendencia? No La intendencia Te da la concesión Y tú tenés que encargarte Y tú tenés que encargarte De todo Bueno Ahí vivió Un gran alquimista Bueno Entre otras cosas Sí Este Pintamilio Pero Volviendo Ah Me preguntabas Aparte de los árboles nativos Estamos trabajando En violencia a género Porque A ver La mazonería El centro de la mazonería Es el ser humano Y en especial En nosotras La mujer Nosotros trabajamos mucho Por y para la mujer Y vas a ver Que todo lo que hace Hacemos de filantropía Mucho va Hacia la mujer En nuestra sociedad Y estamos ahora Trabajando En una comisión De violencia a género Incluso se hizo Una encuesta interna En nuestra gran logia Sobre violencia Sobre Bueno Cada una integral Anónima Anónima Totalmente anónima Para que pueda expresarse Y decir Si en algún momento De su vida Fue víctima de violencia Si lo es actualmente Y de qué tipo Si violencia o discriminación Pero muy interesante Estamos ahora cruzando datos Muy interesante va a ser Este Pero aparte se está haciendo Mucha más violencia De la que se dice O se reconoce Si Porque es muy duro Es que yo creo que Para el que ha vivido Yo creo que es muy raro Que alguna mujer De la edad nuestra Por ejemplo Porque los tiempos Van cambiando Y la conciencia Del ser humano Y de los jóvenes Es diferente A cuando nosotras Éramos jóvenes Muy jóvenes Jóvenes somos Pero Tuví que hablar Cuando éramos más jóvenes Yo creo que es difícil Que una mujer No diga Que en algún momento De nuestra edad Que en algún momento De su vida No fue víctima De violencia Por ejemplo En la calle Callejera Tan simple Como Alguna palabra Que te pueden haber dicho Que puede haber sido Violenta En aquella época Hoy los tiempos Por suerte Esto está mejorando Porque hay otra conciencia De lo que es La igualdad Es un cambio cultural Y los cambios culturales Llevan mucho tiempo De hecho La masonería Entrega los premios A Artemis Tiene que ver con esto Todos los años A las mujeres destacadas De nuestro país En diferentes áreas Ciencias De historia Arte Policías En todas las áreas Mujeres Que se han destacado Por su trabajo Que han abierto Caminos a otras mujeres Que han sido pioneras Y todos los años La gran logia En marzo En el mes de la mujer Entrega el premio A Artemis A mujeres destacadas Del año Y eso Va de la mano De este concepto De abrir conciencia De la igualdad Y de las posibilidades Que tenemos las mujeres Y bueno Y esta comisión De cambio climático Está haciendo un trabajo Que ha sido inédito En el Uruguay Que es Ya lleva 70 páginas De ver todas las instituciones A donde se puede derivar Una víctima Ya sea un niño Niña Adolescente O mujer Víctima de violencia Bueno En cada departamento ¿Qué lugares Se puede derivar? ¿Cuál es la organización? No La gran logia Femina del Uruguay Está haciendo ese trabajo Ah, sí Para Lo está terminando Dentro Dentro de la comisión De violencia de género Está haciendo ese trabajo Que creemos Que lo vamos a poder donar Y va a poder ser de ayuda A la sociedad Este Porque eso se podría reproducir En otros Por supuesto Pero esa es la idea Es un trabajo De muchos meses Muy, muy Delicado Y Minucioso Minucioso Y creemos que va a ser De muchísima utilidad Y nuestra idea Es compartirlo Y donarlo Para diferentes instituciones Que Va a ser muy bueno Claro Que pudieran Aplicar ¿No? Claro Bueno En el BPS Y en asociaciones Que protegen a la infancia Y al adolescente Todo ese tipo de asociaciones Es un material Que va a ser muy enriquecedor Y estamos Bueno Trabajando en eso En este momento Bien ¿Cómo te ves De aquí a Me iba a preguntar El otro día Le pregunté a Mujica Con 88 años ¿Cómo se veía Dentro de 20? Y me contestó Algo tan divino Me dijo Mis cenizas Ahí revoloteando Abajo del Del árbol ¿Cómo se llama? Ese árbol Que es gigantesco Que hay en Canadá No me sale el nombre Ahora Ah, sí Que son Que Pero que son altos 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 Junto a Manuela Bueno ¿Cómo te ves Puedo ser más cruel contigo Puedo decir Dentro de 30 años ¿No? Él no se enojó Por cierto No, por favor La La Amazona Lo que busca Es dejar una huella Dejar una huella En su familia En sus hijos En sus hermanas En la sociedad Y de eso se trata De vivos quedar Con nuestros propios actos Y en la huella Que dejamos Y eso es lo que buscamos Todas creo Quedar en el recuerdo En la memoria Hoy empezaste tu programa Diciendo lo importante Que es la memoria Y todos Formamos parte De esa memoria colectiva Y bueno Lo que me gustaría Es poder Dejar una memoria Este Que Agradable Que construya Como nuestros símbolos ¿Cómo se llega A ser serenísima? Bueno La serenísima Gran maestra Es la autoridad máxima De la Gran Logia Femenina Uruguay Y nosotros decimos Que es la primera Entre sus iguales Es un cargo Que se elige Democráticamente Por voto secreto Y apunta A una persona Que ha trabajado mucho Que conoce Lo que es la mazonería Que ha dedicado Mucho servicio A ella Y por eso Puede aspirar A ese lugar Y puede estar Capacitada Para gobernar Sería la forma De la institución Desde un nivel De igualdad Por eso decimos Que es la primera Entre sus iguales Y no es difícil A veces ¿Dura cinco años? Dura tres años Con opción A una reelección O sea seis años Seis años ¿Y tú estás? En la reelección Estoy en el cuarto año Bien Así que no hay Una reelección De la reelección No hay Aparte es muy agotador Con muchas horas De trabajo Y hay que darle Oportunidades A otras Claro Y en tu vida privada ¿Qué sos? Yo soy química Farmacéutica Y tengo un postgrado En marketing Y bueno Me dedico a mi profesión De hecho De hecho Ahora vengo De bromatología De la intendencia Y bueno Trato de compatibilizar Familia Trabajo Y mazonería ¿Por qué? Te lleva Sí Lleva mucho tiempo Mucho tiempo Y la familia Te tiene que apoyar Porque es imposible Dedicarse a esto Que lleva Muchas horas Sin el apoyo De tu esposo De tus hijos De tu familia Yo conozco Una arquitecta Y artista Que tuvo que definir En un momento De su vida El arte De la familia O seguir En la mazonería Que creo que Tengo que tener Obras de ella Por acá Esconder Marta Es una Eximia Artista Plástica Sí Nosotras Tenemos esculturas Tenemos una escultura Que se llama La mujer tallándose A sí misma Que es de ella Es nuestra obra De arte Acá falta Algún cuadro De ella Pero prometido Pero ya vendrá Bueno Ahora tengo De mis nietos De mis hijos Este y algunos Otros célebres Artistas El mensaje Que quisieras Dejar Para Para la Masonería Para la Logia Para Femenina de Uruguay Aparte De las cosas Preciosas Que has dicho ¿Qué sería eso? Bueno Que Nuestras puertas Las puertas De la Gran Logia Femenina Están abiertas Para toda Aquella mujer Que tengan Que tengan Un sentido De búsqueda De búsqueda Interior De búsqueda De respuestas De ir Más allá A lo que es La rutina De la vida Diaria Y poder Transformarse En una mejor Persona Y junto Con otras Integrantes Y con su Familia Transformar Este mundo En que vivimos En un mundo Mejor Más habitable Más Solidario Más tolerante Más pacífico Que es lo que Tanto necesita Hoy El mundo En que vivimos Entonces La invitación Es a acercarse A la gran logia Femenina De Uruguay Y vivir Esta experiencia Espiritual De crecimiento Y de conocimiento De uno mismo Yo te agradezco Muchísimo Estos Minutos contigo La agradecida Soy yo Que me has dado La posibilidad De decir Quienes somos Y bueno Y mostrar Que es lo que hacemos Gracias Gracias Raquel Nos vemos amigos Siete días La sed y el agua Nos vemos